Y bueno, uno sigue trabajando hasta el último momento porque nos interesa también tener más ediles, nos interesa que los ediles se fogueen, que sean un grupo unido, que se preparen para siempre con miras a mejorar la calidad de vida de los riverenses. Y bueno, nosotros pusimos todo lo nuestro, que bueno, era un poco la transparencia, la honestidad, el diálogo que teníamos planteado hacer en una intendencia y espero también que al Partido Colorado le haya servido para revisar un poco su política interna, tratar de mejorar el relacionamiento con los funcionarios, respetar sus carreras administrativas, porque es difícil trabajar y que todo el mundo ponga el hombro cuando hay mucha desconformidad. Espero que todos los actores políticos saquemos algo positivo de esta campaña. ¿Asume usted que es muy difícil poder mantener aquellos votos de octubre para mayo? Uno nunca, uno tiene que luchar hasta el final, hasta el final vamos a asumir que vamos a ser ganadores y bueno, el pueblo decidirá el 10 de mayo, pero nosotros no nos podemos entregar, seguimos adelante.